Ahí estamos, ahí estamos desde Pérez, California, grabando para todos ustedes desde las cámaras de mi compa Paco, en el audio de mi amigo Manny para todos ustedes un corrido de las composiciones del señor Beto Contenilla se llama Las Águilas, Las Águilas andan solas, ¡vámonos pues dice! ¡Así! ¡Parece viejo! ¡Hasta la pierna del agua nos vamos viejo! ¡A la raza de la tijera también! También un saludote, cordial, como venga Siempre me verán solito como anda el águila real Y se subía a las alturas para divisar el plan Me gusta ver para abajo los pajarracos volados Yo también fui pajarito, también como ellos volaban A subir a las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban, me aparte de su parvada Las Águilas andan solas, las urras que hacen parvada Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Yo soy puro michoacano, de aquella clica pesada Hasta michoacano vamos viejo Somos M-Record señores, M-Record Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidara Siempre me dejaron solo, no más locas me llevaban No más manchaban el palo y conmigo se esclavaban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Que importante es la cabeza para andar en este jale Solito vine a este mundo cuando me trajo a mi madre La mera riata entra y sale y no necesita a nadie Las Águilas andan solas, las urras que hacen parvada Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Yo soy puro michoacano, de aquella clica pesada Ahí quedamos señores, para todos ustedes viejones, saludotes